No sé cuál de los dos Abeles va a estar. Abel, Abel. Abel, Abel. Bueno, los muchachos sabrán con qué Abel van a tocar. El más bueno es el verdadero. Ah, ok. Es decir, que él es el verdadero. ¿No me olvides? No, vos, vos. Ah, vos, vos. Abel y Abel de Bahía Blanca juntos hacen... ¡No me olvides! ¡No me olvides! Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad. Nena, no me olvides. ¡No me olvides! Abraza un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Y quiero hacer un pacto, si seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre. Y yo voy a estar muy lejos. Y yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena. Y yo voy a estar muy lejos, no me olvides. Y yo voy a estar muy lejos, no me olvides. Y yo voy a estar muy lejos, no me olvides. Y yo voy a estar muy lejos, no me olvides. Y yo voy a estar muy lejos, no me olvides. Y yo voy a estar muy lejos, no me olvides. Y yo voy a estar muy lejos, no me olvides. Y yo voy a estar muy lejos, no me olvides. Y yo voy a estar muy lejos, no me olvides. Una brillante versión de los Abeles desde Bahía Blanca. Muy gracias, muchachos. Muy bien. Es un placer para mí estar conmigo también. Y con vos ni se cuento.